A esta hora nos enlazamos al Liceo Fermín Toro en la ciudad de Caracas. Graya Cacela con los detalles. Adelante, Graya, te escuchamos. Transmitimos desde el Complejo Educativo Fermín Toro, ubicado en la ciudad de Caracas, a propósito del lanzamiento del Sistema Nacional de Ingreso Universitario 2022, el Acto Cultural. En España, la ministra Yelix de Santaella, este es un movimiento de danza cuana, la avanzadora del Ministerio del Poder Popular de Educación. Unos trajes bellísimos, la felicito. Muy bella la expresión musical que ustedes acaban de representar. Me acompaña también la presidenta de la Misión Sucre, licenciada Sandra Oblita, bueno, todo el conjunto de educación del Gobierno Nacional. En una actividad muy importante, trascendental, que es el lanzamiento del nuevo Sistema Nacional de Ingreso Bicentenario. Yo quiero que la ministra Yelix de Santaella nos diga el recorrido que vamos a hacer, lo que vamos a explicar. Pero este sistema ha tenido sus bases de realización en el desarrollo de las regiones y de allí establecer las carreras priorizadas, como lo ha pedido el presidente de la República, Nicolás Maduro. Veamos el desarrollo económico del país, el desarrollo nacional de nuestro pueblo y pensemos en las carreras. Muy buenas noticias para los bachilleres que van a ingresar a estas nuevas carreras, incrementos de cupos y, bueno, también las carreras priorizadas. ¿Qué nos tienes que decir tú, Yelix, que estuviste junto a la ministra Tibisay Lucena? Desde acá le enviamos feliz cumpleaños a la profesora Tibisay Lucena, que está hoy de cumpleaños. Y, bueno, ha estado trabajando intensamente en este nuevo Sistema Nacional de Ingreso. Comenzamos con la orientación vocacional. Allí, pues, están nuestros muchachos. La invito, vicepresidenta, a saludar aquí la esperanza de esta juventud. ¿Cómo están? Felicitaciones. Con muchas aspiraciones, con mucha esperanza, con la mirada de ustedes puesta en el futuro de Venezuela, porque ustedes son nuestro futuro. Y, bueno, hemos estado conversando con la ministra, con la presidenta de la misión Sucre, el futuro que les depara, porque ustedes han hecho una escogencia de vocación y les están dando aquí en cada aula orientación vocacional para encontrar justamente lo que uno quiere ser en el futuro, donde, en qué espacio vamos a servir a nuestro país. Son muy jóvenes, lo sabemos, pero ya sabemos que ustedes tienen la espinita de lo que quieren ser y de cómo pueden aportar a Venezuela a la felicidad de nuestro pueblo y al desarrollo de nuestra patria. Sí, bueno, temprano conversamos con este grupo de estudiantes, vicepresidentes, estamos muy contentos, muy felices, porque realmente ya ellos ingresaron al sistema. El sistema les genera un código. Ellos preguntaban sobre carreras para la salud. Muchos de ellos hacen la mano, quieren estudiar, para, médicos, bisioneros, de ingenieros. Bueno, conseguimos un número de ingenieros quienes optaron por ingeniería en diversas ramas. Es decir, ya los muchachos hoy pueden decir, tengo mi proyecto de vida. Así es, proyecto de vida, esperanza y felicidad para todos. Felicitaciones, que ya tienen su código asignado. Es un proceso donde desde la escuela, los liceos, en educación básica, vamos preparando la vocación de nuestros estudiantes a futuro y luego el sistema, cómo ingresan. Y bueno, van allí, como dijo la ministra Yelix, se les asigna, qué bello a estas niñas, se les asigna un código de la carrera, carreras priorizadas para el desarrollo de nuestro país. Bellísimos los trajes y nuestras niñas realmente, las expresiones. Me dicen que aquí está Alejandra. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, vice. La presidenta de la OVE. ¿Qué nos vas a decir tú hoy? Bueno, vice, buenas tardes. Saludarle, agradecer por venir a este espacio y acompañarnos hoy. Hoy le vamos a mostrar cómo ingresar al Sistema Nacional de Ingreso Universitario. Iniciamos en nuestro portal web a través del link www.oxus.gov.be. Una vez que ingresemos el link, le damos en el botón de aspirantes, lo que nos llevará a la página de la creación del usuario. Acá creamos nuestro usuario con nuestro correo electrónico, nuestros datos principales y la contraseña. Luego de eso le damos continuar y van a verificar nuestros datos y ya será creado nuestro usuario. Una vez creado nuestro usuario, vamos a llenar nuestros datos personales, luego nuestros datos residenciales, luego nuestros datos socioeconómicos, luego de nuestros datos socioeconómicos, nuestros datos académicos. Y posteriormente a esto vamos a la fase de selección de nuestras carreras. Acá vamos a darle optar en el propósito de nuestro Sistema Nacional de Ingresos y luego de enviar vamos a la fase de nuestras carreras. En esta primera opción nosotros vamos a colocar la carrera de nuestra preferencia en marco de los 18 motores productivos y las otras cuatro también deben ser vinculadas a esta carrera. Luego tenemos la opción 5 y 6 en donde también podremos colocar una carrera de nuestra preferencia que queramos estudiar por vocación. Luego de esto vamos a seleccionar el tipo de institución, institución o núcleo, en el estado que queramos estudiar y posteriormente le daremos a aceptar para que sea concluido nuestro ingreso en el sistema. Luego de esto tendremos que esperar por la siguiente fase del Sistema Nacional de Ingresos en donde OXU va a verificar nuestros datos y nos va a asignar nuestra carrera. Es importante resaltar que en conjunto con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Universitaria y la Organización Bolivariana Estudiantil hemos creado el plan de orientación vocacional como lo ha orientado el presidente Nicolás Maduro que fue la primera fase del Sistema Nacional de Ingresos. Esto con el propósito de ir al territorio y orientar a todos los estudiantes que sean conscientes del momento histórico que estamos viviendo y por qué estudiar nuestras carreras productivas. Muchas veces nuestros estudiantes no estudian carreras productivas no porque no quieran sino porque no están orientados para ello. Por ejemplo, si nosotros vamos a un aula de clases de primer grado y le preguntamos a los niños qué creen ellos que debamos estudiar para ser expertos sobre el agua, muchos no sabrán. La respuesta es expertos en hidrología. No estudian hidrología no porque no quieran sino porque no saben que esa carrera es para eso y qué podemos hacer con ella. Entonces, este plan viene a romper con todos esos paradigmas, con todos esos esquemas y estamos en un despliegue con las Maduro nuestras carreras universitarias vinculadas con la educación productiva. Muchísimas gracias. Muy bien, Alejandra. Yo quiero detenerme aquí en este punto tan importante. Pareciera fácil lo que Alejandra dice, pero tú creciste en revolución, en la revolución bolivariana. Los estudiantes que pasamos por este proceso durante la Cuarta República del punto fijismo no teníamos las facilidades del acceso a la educación superior, a la educación universitaria. En la época era todo lo contrario. Las estadísticas son terribles. Un 85% de los bachilleres de nuestra época no tenían cupos en universidades y las universidades lo que aplicaban eran filtros, obstáculos para el ingreso a la universidad. Existía también la prueba, la llamada prueba de actitud académica. Ahorita le voy a dar la palabra a Sandra, que vivió, compartimos época en la universidad central de Venezuela en carreras distintas. Pero vivimos lo que fue los llamados, mal llamados, comités de bachilleres sin cupo. Cuántos bachilleres perdieron su vida en la batalla por tener, Alejandra, lo que ustedes tienen hoy. Que es la facilidad, que una vez que se gradúan de bachilleres pueden tener garantía absoluta de que su derecho para ingresar a la educación universitaria está garantizado. Así que parece muy fácil, pero aquí esto es el resultado de décadas que solamente fue el comandante Chávez, el presidente Nicolás Maduro, quienes, bueno, tomaron esa historia de nuestra patria, de nuestra juventud y garantizaron su derecho. Yo quiero que la profesora Sandra nos recuerde también, porque nuestros muchachos crecieron en revolución. No saben lo que fue esa época donde el 85% de los bachilleres no se les garantizaba el cupo en la universidad. Y podemos destacar allí la creación de la misión Alma Mater, la creación de la misión Sucre, la creación de la Universidad Bolivariana de Venezuela, otras universidades también en revolución, así como la eliminación de la prueba de actitud académica que efectivamente constituía un filtro de exclusión para determinar sobre la base de unos criterios absolutamente excluyentes la posibilidad de ingresar a la universidad. Pero un elemento importante que ha construido la revolución vicepresidenta y los jóvenes, Alejandra y todos, es la territorialización, es la posibilidad de acceso en el último rincón de la patria para tener garantizada la educación universitaria. Y es ese el criterio por el que se ha construido este sistema nacional de ingresos. Así es, Sandra, muy importante, porque en nuestra época los estudiantes tenían que venir a las grandes capitales para poder ejercer su derecho a la educación universitaria. Bueno, hemos entrado aquí a un aula donde la vicepresidenta de la FEDEN, de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, nos va a explicar las oportunidades de estudios universitarios que nos ofrecen hoy. Más de 403 mil cupos tenemos, supera incluso, el número de bachilleres a optar por carrera. Pero las carreras priorizadas. ¿Qué tenemos hoy de oportunidades? Saludos, vicepresidenta. Como aquí puede ver, estamos con el libro de oportunidades que se le ofrece a nuestros bachilleres de la República Bolivariana de Venezuela que van a optar por una universidad. ¿Cómo lo podemos hacer? Entramos en investigar. En esto es muy sencillo, muchachos, para que se puedan nutrir y saber qué carrera productiva pueden lograr. Programa académico. Colocamos en buscar para que todos nuestros estudiantes sepan dónde van a estudiar, en qué universidad y qué carrera productiva van a lograr. Como, por ejemplo, vicepresidenta, aquí como podemos ver, nombre de la carrera, el tipo, el título que va a tener el estudiante, la área de conocimiento, el subárea de conocimiento y la universidad. Esto para que todos nuestros estudiantes venezolanos tengan conocimiento de qué carrera cuenta nuestro Estado venezolano y qué ofrecen cada universidad de Venezuela. Como, por ejemplo, vicepresidenta, yo quiero estudiar ingeniería en agroalimentación. Algo productivo de mi Estado, no sé si usted sabe, yo soy del Estado Huarico y la quiero estudiar en la Universidad Politécnica Territorial Los Llanos, Juana Ramírez, la avanzadora. Porque yo quiero producir para el Estado venezolano para que sigamos avanzando en materia productiva porque producir es vencer. Y todos los estudiantes que estamos aquí tenemos carreras priorizadas para seguir avanzando en materia económica de nuestro Estado venezolano. Así es, felicitaciones, correcto. Este sistema nacional de ingresos, como ya he dicho, se fundó en las potencialidades productivas en cada municipio. La territorialización, como decía la profesora Oblita, la territorialización de la educación. Ir a lo más pequeño, a lo local y desde lo local, el desarrollo nacional. Una carrera extraordinaria. Te felicito. Sé que estás pensando no solamente en ti, sino que estás pensando en todos y en todas. Estás pensando en Venezuela y, bueno, en el desarrollo de las grandes potencialidades que tiene nuestro país. Aquí estamos, hay una radio comunitaria y el Ixe dice que va a dar una entrevista. Bueno, da la entrevista, y el Ixe. ¿Qué le van a preguntar a la ministra? Nos encontramos aquí, vicepresidente. Esta es una radio de corte comunitario escolar que funciona precisamente aquí en el Fermín Toro. Además de decirle, vicepresidenta, que por instrucciones del presidente, este espacio educativo fue rehabilitado completamente, 100%. Hoy sus alumnos, sus profesores, me acompaña inclusive la directora del plantel, están muy felices. Pero además, esta radio la vamos a usar también de forma educativa para informar todo este sistema, pues, y que los muchachos puedan interactuar. Entonces, bueno, me acompaña, me dices tu nombre, por favor. Jennifer Peñalosa, de quinto año. ¿Qué pregunta le vas a hacer a la ministra, Jennifer? Bueno, primero que todo, saludos a la ministra de Educación, saludos a la vicepresidenta. Un placer tenerla aquí en el programa educativo Fermín Toro, aquí en Radio Fermín. Me gustaría hacerle, me gustaría mejor pedirle un consejo para nosotros los estudiantes. Sí, bueno, un consejo para los jóvenes, aprovechen esta gran oportunidad que le brinda el gobierno bolivariano, que pese a la pandemia que tocó mundialmente a toda la sociedad, jamás los muchachos venezolanos dejaron de estar fuera del sistema educativo. Hoy eres ya bachiller de esta patria. Y, bueno, el gobierno bolivariano te brinda la oportunidad de continuar especializándote en las ramas que este país necesita para ser, pues, un país potencia. Tú eres el futuro de esta patria. Confiamos y el presidente Nicolás tiene la esperanza puesta en ustedes. Y le diremos de aquí, empínate, joven. Y va a entrar una de las etapas más bonitas de tu vida, que es la vida universitaria, de estudiante universitario. Yo a mis 52 años la extraño. Así que le puedo decir, disfruten esta etapa que viene de estudiante universitario, que no se vuelve a repetir, pero que los va a marcar para siempre. Así que, felicitaciones. Con quince más gracias, vamos a dar su consejo y le vuelvo a hacer. Gracias. Gracias, amor. Bueno, seguimos nuestro recorrido por el Liceo Fermín Toro. Bueno, yo quería aprovechar. Mañana se cumple un año de la siembra de nuestro profesor Aristóbulo Isturi. Nuestra memoria siempre con él, él en nuestro corazón. Y lo digo porque estamos en un liceo que nos recuerda al profe Aristóbulo. Nos recuerda por siempre. Así que, seguimos con los estudiantes. Aquí estamos en la Feria de Oportunidades Académicas. Está la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios. Bueno, estamos aquí viendo todas las opciones, todas las oportunidades. ¿Qué tienen que decirnos los estudiantes sobre las oportunidades y las opciones que ustedes están viendo? Ok, buenos días. Buenas tardes, ya por la hora. Soy docente en la Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones Informáticas. Universidad disruptiva, cumpliendo lo que nos manda el plan de la patria, que sobre el motor de la informática y las telecomunicaciones estamos formando ingenieros para lo que necesita nuestra patria. No solamente en el área de pregrado, también tenemos curso de posgrado, en el área de la automatización, control y robótica. Tenemos gestión de telecomunicaciones, saberseguridad, informática forense. Y a su vez también tenemos un taller de reparación de criptomonedas, donde le damos la oportunidad a las personas que minan monedas legalmente a registrar en la zona CRI, le ofrecemos esa oportunidad de reparar la máquina minadora y pueden estudiar. Somos la única universidad que ofrece la maestría en tecnología blockchain, que va más allá de la economía digital, va más allá del intercambio de criptomonedas, va en la programación, manteniendo la seguridad de los datos en la red blockchain. También, cumpliendo los alineamientos de nuestro rector, Carlos Beresí, coloca mucho énfasis en esta área de las criptomonedas, porque es el futuro que le tenemos que dar a nuevas generaciones. Tenemos el caso de un ingeniero en formación. No sé si quiere decir algunas palabras. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Isaac Gómez, soy ingeniero en formación en la Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática. Bueno, dentro de nuestra universidad tenemos dos PNFs, o Plan Nacional de Formación, como lo son Telecomunicaciones e Informática. Si bien es cierto, nosotros dentro de nuestra universidad somos 80% online y 20% presencial, ya que nosotros tenemos una plataforma, como la puede ver acá, esta plataforma a nosotros nos permite interactuar con nuestros profesores de vía directa, como de igual forma podemos interactuar entre nosotros como ingenieros en formación. Acá dentro también podemos encontrar lo que son los cursos que tenemos realizados hasta los momentos o las asignaturas que estamos cursando. Dentro de esta plataforma tenemos un contenido muy completo para nuestra formación. Bueno, gracias. Fíjense, la UNETI, Universidad Nacional Experimental de Telecomunicaciones e Informática. Una universidad creada, fundada en la revolución. Fue el presidente Nicolás Maduro en atención al desarrollo nacional. Ahí veíamos el área de las criptos, muy importante. Venezuela a la vanguardia, la tecnología blockchain. Aquí estamos en la Universidad Popular del Ambiente Fruto Vivas, estamos en la Universidad de la Ciencia y de la Salud. Felicitaciones, Hugo Chávez. Bueno, formando a los médicos del futuro que van al Sistema Público Nacional de Salud. Felicitaciones a todos. Aquí está la Simón Rodríguez. Bueno, todas las ofertas académicas que dan nuestras universidades. Pero hay un detalle que hay que resaltar. La Cuarta República, durante la Cuarta República existían 20 universidades. Hoy Venezuela cuenta con 72 universidades. Es la ampliación de las posibilidades del desarrollo del conocimiento, del desarrollo del saber. Y, bueno, es la concepción de la educación como un derecho universal y gratuito. Así que, estamos en este acto tan importante del Sistema Nacional de Ingresos. Hemos llegado aquí al SED con todas las personas que nos acompañan. Y queremos, primero que nada, traer un saludo del presidente Nicolás Maduro. Un abrazo muy fuerte por parte del presidente. Aquí está el doctor Carlos Alvarado. Lo veo en el público. Rector de la Universidad de la Ciencia de la Salud. Le damos la bienvenida a la doctora Chelsea Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Un abrazo muy fuerte por parte del presidente Nicolás Maduro. Gracias por el sistema de orquesta siempre brillando en todos los espacios. Bueno, estamos aquí en este acto tan importante. Hemos dado algunos datos, pero queremos resaltarlo para el país. Para este año están optando, se están incorporando, 380.826 bachilleres de la República Bolivariana de Venezuela. Y decíamos que la oferta de cupos es de 403.207. A diferencia de la Cuarta República, hemos venido insistiendo en esto por, yo le decía a Alejandra, la presidenta de OVE, se dice fácil, pero en la Cuarta República los estudiantes que se graduaban en el bachillerato no tenían garantizado un cupo en una universidad. Y se conformó los llamados, mal llamados comités de bachilleres sin cupo. Y realmente eran bachilleres sin cupo. Porque el 85% de esos bachilleres no ingresaban a la universidad. En la universidad, para ingresar a la universidad había obstáculos. Había la llamada prueba de actitud académica que fue eliminada en el sistema de ingreso nacional. Habían además pruebas académicas en cada facultad, en cada escuela, donde privaba el elemento socioeconómico. Eso quiere decir que las personas de estratos sociales vulnerables no tenían garantizado el acceso porque inmediatamente la prueba lo detectaba y lo excluía del sistema de educación. Y por esa vía fueron privatizando y fueron llegando a las universidades públicas, fueron llegando a las personas más pudientes, los que tenían mayor capacidad económica, porque así se diseñó el sistema de ingreso. Y hoy estamos en el relanzamiento del sistema nacional de ingreso, bajo el concepto que ha mantenido la revolución bolivariana. De acceso a cualquier bachiller que se gradúe en nuestra patria, en nuestro territorio. Basado también en el concepto de territorializar la educación. En la Cuarta República sabemos, hay quienes se venían de los Andes a Caracas a estudiar porque no había oferta en su territorio, en sus estados. Hoy hemos construido este sistema en el territorio, atendiendo además los motores económicos del territorio, para diseñar un concepto de la educación coordinada y anclada a las necesidades del desarrollo del país, del desarrollo humano, del desarrollo económico. Es un sistema realmente que está engranando las distintas piezas entre los estudiantes, entre las necesidades reales del país para su desarrollo y lo que tiene que ver con las capacidades propias de las universidades. Yo quería traerles unos datos. Fíjense ustedes, el incremento, cuando comparamos año 2021 con año 2022, y por eso es tan importante este sistema nacional de ingresos, tenemos un incremento de cupos en ciencias básicas del 23%, 23%, muy importante, física, química, matemática. Yo sé que en nuestra época decir esas palabras, bueno, era terrible, pero es muy importante para el desarrollo del país y aquí lo estamos viendo. Hemos visto también un incremento del 65% en educación. Bueno, la fortaleza, las bases de nuestra República en un pueblo educado y aquí estamos viendo la oferta se incrementó en un 65%. Luego tenemos un 8% de incremento en ciencias de la salud. El presidente nos ha pedido incrementar este número, nos ha dado esa tarea. Pero bueno, sabemos que tenemos que graduar médicos, formarlos, especializarlos, traerlos a la docencia. Es una tarea que ya hemos iniciado y que tenemos que completar. Se ha incrementado también, muy buena noticia para el país, un 49% en ciencias del agro y del mar. La comida para nuestro pueblo. Te das cuenta, vicepresidenta de la federación, tú que vas a estudiar ahorita una carrera pensando en las necesidades agroalimentarias de nuestro pueblo. Este año se incrementó un 49% esa oferta para los bachilleres que ya tienen asignado su carrera. En ciencias sociales se incrementó un 30%, también el cupo muy importante, siempre el estudio del ser humano como ente social, de la sociedad, todos los ámbitos de la sociedad, en la política, en la economía. Bueno, es el desarrollo completo. Luego tenemos también una buena noticia, incremento del 40% en ingeniería y agricultura. Creo que este sistema, como está concebido, responde a las necesidades del país y responde también a algo que insistentemente el presidente nos ha pedido en los últimos años. Cazar, engranar, hacer lo que se dice, bueno, que esto encaje en lo otro. ¿Qué es esto y lo otro? Las necesidades reales de Venezuela, que todos sabemos el impacto que ha tenido el bloqueo criminal en nuestro país. Y como Venezuela sola, con su esfuerzo propio, sin ayuda de nadie, y esto hay que reconocerlo, sin ayuda de nadie, teniendo como único actor, protagonista y campeón al pueblo venezolano, que solo ha logrado superar las dificultades que ha traído el perverso bloqueo criminal, pedido a gritos por un sector extremista de la antipolítica en Venezuela. Aún hoy, aún hoy, ya no sorprende, pero es para sorprenderse, aún hoy piden más sanciones para nuestro pueblo, para Venezuela. Cuando Venezuela se levanta, cuando Venezuela inicia, bueno, este camino de la recuperación económica, en lugar de estar pensando como un solo pueblo, ¿Cómo podemos fortalecer nuestras capacidades? ¿Cómo podemos fortalecer nuestras potencialidades? Le piden a sus jefes en los imperios occidentales que incrementen las sanciones, el sufrimiento perverso contra Venezuela. Por eso están como están, aislados y olvidados, y repudiados por el pueblo venezolano, que lo que quiere es satisfacer sus necesidades, lo que quiere es encontrar un camino colectivo para el bienestar común. Y lo hemos visto en estos jóvenes que están pensando en Venezuela, que están pensando, y su mensaje es, no en uno como persona, como individuo, sino lo que cada individuo puede hacer en un conjunto y en una mayoría para satisfacer al pueblo venezolano. Así que, muy buenas noticias. Yo quisiera que la ministra, la presidenta de la misión Sucre, nos diera detalles de cómo se hizo este sistema, de cómo empezó con la preparación vocacional. Yo recuerdo siempre que en nuestra época había estudiantes que llegaban al segundo año de una carrera y decían, me equivoqué, me equivoqué, no quiero estudiar esto, quiero estudiar otra cosa. Y por eso la revolución bolivariana y el sistema educativo está siempre muy pendiente y muy preocupado de que el joven, de que el estudiante, salga con sus aspiraciones muy claras, con sus deseos, con su vocación muy definida, para evitar que a mitad de camino o a inicio de camino, digamos, hay que retroceder. Así que yo quisiera que la ministra Yelixe y que la profesora Olita dieran detalles de cómo se hizo esto paso a paso, cómo pudimos desarrollar las necesidades en cada región, considerar los motores económicos de cada región e incorporarlos en las carreras priorizadas. Sí, bueno, saludo y nuevamente bienvenida a este espacio, hermana de lucha, vicepresidenta de esta república que nos honra como mujeres batalladoras y luchadoras. Yo quiero significar que este es un trabajo que se hizo de manera conjunta entre el Ministerio del Poder Popular para la Educación y Educación Universitaria, donde han participado todos sus viceministros de ambos ministerios, pero además han participado también cada uno de los rectores de las distintas universidades que conforman la Gran Caracas. Eso es vital, porque entendimos ambos, por instrucción de nuestro presidente, la necesidad histórica de trabajar de manera coordinada para llegar a cada uno de los territorios. Como señaló el presidente, tenemos 18 motores que están en la agenda económica de Venezuela y objetivos estratégicos que nos vinculan al plan de la patria, pero además también nos vinculan a la agenda 2030. Esto nos permitió definitivamente visualizar en el territorio las potencialidades por región y también las potencialidades que brinda la revolución bolivariana, porque usted decía algo sumamente importante y es necesario que nuestros jóvenes que hoy nos están acompañando y aquellos que están interconectados en todo el país, vicepresidenta, están pues los 23 estados de este país más Caracas conectados vía sur. Con muchachos que nos están pues escuchando, con muchachos que hoy estaban atentos a estas orientaciones del gobierno bolivariano y se construyó en el territorio y tenemos una fortaleza en nuestros territorios con universidades y politécnicos creados por la revolución bolivariana. Usted lo decía con mucha claridad y nuestros jóvenes hoy valoran pues este espacio porque hoy tienen acceso de manera gratuita, de manera orientadora, como lo estamos haciendo en todo el territorio. Son 7 mil instituciones educativas de básica que hoy tienen la presencia conjunta, vicepresidenta, de equipos que se conformaron en los territorios y hay un plan. Y ese plan responde a una planificación de visita cotidiana a cada una de estas instituciones, incluyendo inclusive el gobierno bolivariano, ministerios que a lo mejor no están tan relacionados con la educación, pero allá hay profesionales que pueden dar orientación en el territorio. Y vamos a visitar los 7 mil planteles. Es decir, no hemos excluido ni siquiera a la educación privada porque vamos también a estar visitando cada una de las instituciones educativas del sector privado. ¿Para qué? Para orientar a nuestros muchachos, para darle pues a conocer cada una de las carreras y además la necesidad, porque esto está siendo coordinado a través también de nuestro vicepresidente de planificación. ¿Qué necesita el Estado venezolano? Y en cuanto a eso, entonces poder llevar al territorio la necesidad del Estado venezolano y orientar pues a nuestros jóvenes para que en ese territorio podamos desarrollar cada uno de estos motores y empezar a fortalecer la base de todo lo que tiene que ver con la formación profesional. De verdad que yo felicito a todo este equipo que ha trabajado a nivel nacional, vicepresidenta, porque bueno, aquí nos vemos, pero bueno, se puede vernos allí en expresión de todo el territorio nacional. Y además felicito a los bachilleres de esta república porque tienen clara conciencia del momento histórico que están viviendo y usted lo decía, ¿cuánto nos costó a nosotros estudiar? ¿Cuánto nos costó salir de nuestros territorios? Porque no teníamos opción. Hoy el gobierno bolivariano en el presidente Nicolás Maduro le dice, muchachos de esta patria, el futuro les pertenece. Venga, vamos a inscribirnos y vamos a contribuir a la patria potencia. Así es, Yelix. Yo quería preguntarle a la profesora Oblitas. Una vez que los muchachos tienen su código, ¿qué pasa? ¿Cuál es el proceso siguiente? Sí, bueno, vicepresidenta, fíjese, efectivamente, cuando los jóvenes hacen su ingreso y obtienen su código, ya tienen, digamos, su incorporación al sistema nacional de ingresos. Se hacen allí entonces todas las validaciones que tienen que ver con lo que la ministra Santaella ha explicado de cómo se conformó este sistema nacional de ingresos que tiene que ver con la construcción de las 174 carreras priorizadas vinculadas a los 18 motores productivos y cómo se enlazan entonces con la cantidad de cupos que se puede ofertar el sistema de educación universitaria en atención a las carreras que tiene con cada una de sus universidades territorializadas. Y se incorpora también entonces lo que son, quería hacer mención a eso, vicepresidenta, los consejos estadales de gestión universitaria, que es la instancia en cada una de las regiones donde confluyen todas las universidades y que en razón de atender todo lo que tiene que ver con la orientación vocacional para nuestros jóvenes se han incorporado también los entes de educación a ese consejo estadal de gestión universitaria para de manera conjunta entonces acercarnos como instituciones de educación universitaria y llevar la oferta académica a todas las instituciones de educación universitaria e invitar también a estos jóvenes a nuestras universidades para validar perdón, para validar la oferta y que ellos puedan hacer su elección. Viene luego una segunda fase O sea, ellos tienen un código y todavía no han hecho la elección. Hacen una primera elección Hacen una primera elección y se emite una primera asignación que es preliminar para luego entonces una vez que ellos hayan digamos contrastado su asignación preliminar su conformidad o una segunda oportunidad de validar hacen una nueva verificación y se hace la asignación definitiva hacia el mes de julio. O sea, que en julio ya los estudiantes los muchachos saben qué carrera tienen asignada. ¿Cuál ha sido su asignación? Efectivamente y de acuerdo a todo lo que nosotros debemos hacer en estos dos meses de digamos de esta campaña del Sistema Nacional de Ingresos podremos ofertar como instituciones académicas lo que tenemos proyectado vinculado como hemos dicho a estos programas de formación en cada una de nuestras universidades asociadas a los motores productivos. Bueno, los 380 mil bachilleres ya saben pueden ingresar a la página web y allí hacer su selección e inicia este proceso tan cuidadoso justamente cuidando ¿qué? Cuidando el derecho que tienen nuestros estudiantes a proseguir estudiando en una universidad. Así que derecho garantizado derecho garantizado es una conquista pero fue gracias a la revolución. lo que concibe la revolución en educación pública gratuita en salud pública gratuita lo que es el acceso del ser humano del ciudadano bueno a sus necesidades esenciales y en este caso a la educación. vamos a hacer vamos a hacer ya un pase en vivo al estado Falcón allí está el lanzamiento del sistema nacional de ingreso desde el complejo académico Alfredo Van Griecken conocido como el cubo azul y lo recibe la rectora de la universidad nacional experimental Francisco de Miranda Joe Grady Cerero adelante buenas tardes vicepresidenta Delcy Rodríguez a nuestra ministra Tibisay Lucena quien felicitamos en su día a nuestra ministra Yelix Santaella ministra de educación a nuestra presidenta de la misión Sucre Sandra Ulita reciban un saludo fraterno desde el estado Falcón la tierra de José Pacamejo aquí nos encontramos junto a nuestra doctora Marelis Castro autoridad única de educación nos acompañan también autoridades de las universidades de Falcón la FBU la FBEU la FEBEN FAMES y bueno todos estamos trabajando como un solo equipo hermanados para organizarnos y recibir con mucha alegría a nuestros muchachos que el día de hoy están acá con nosotros preparándose para recibir y formarse nuestros profesionales del futuro nuestros profesionales de la patria es importante destacar vicepresidenta que somos 18 universidades de Falcón que hemos trabajado y que hoy nos permite poner a disposición una oferta educativa que hace énfasis a 38 carreras priorizadas estas carreras priorizadas permiten dar respuesta a 8 motores de la agenda económica bolivariana de los 18 motores dentro de los cuales destaca agroalimentaria industria petroquímica informática y telecomunicaciones construcción de igual forma también tenemos nueve áreas estratégicas destacándose lo que es la educación pública la salud pública el desarrollo científico tecnológico y de innovación la seguridad ciudadana y bueno es importante resaltar que dentro de esos programas tenemos medicina medicina integral comunitaria enfermería odontología ingeniería biomédica que es una carrera que bueno que queremos impulsar a nivel nacional también tenemos medicina veterinaria agroalimentaria agroecología en ingeniería tenemos mecánica industrial química procesos químicos telecomunicaciones en fin una gran cantidad una gran diversidad de ofertas académicas que permitirán preparar y formar a nuestros muchachos para que puedan aportar ese granito de arena en ese desarrollo integral en esa transformación de nuestra patria de nuestra venezuela lo mejor de todo es que no solo va a ser una experiencia que se queda centrada en el estado falcón en la capital sino que estaremos llegando a los 25 municipios del estado falcón porque nuestras políticas del gobierno revolucionario nos permiten realmente apuntar a lo que es la territorialización de la educación universitaria cuente usted con nosotros con todo nuestro sector educativo universitario educativo y todas estas instancias que trabajamos juntas para trabajar en ese desarrollo local regional nacional que necesita nuestra patria vamos a darle la palabra a nuestra bueno así es saludos vicepresidenta del si rodríguez y a todas las ministras que la acompañan un saludo bolivariano y revolucionario aquí estamos la muchachada de la patria aquí estamos con un solo sistema educativo un solo gobierno nuestras universidades y nuestros liceos cumpliendo las políticas que garantiza nuestro presidente Nicolás Maduro a través de nuestras ministras y a través de nuestro gobernador Víctor Clarbos acá aquí estamos luego de finalizar ministra vicepresidenta la primera fase que es de registro de nuestros estudiantes al sistema nacional de ingreso hoy podemos decir en el estado falcón de 13.450 bachilleres que van a egresar de media general media técnica bachilleres INSES bachilleres de la misión RIVA pero también de la modalidad adulto tenemos 13.450 bachilleres que ahorita cuentan con una carrera universitaria y que le estamos entregando ahorita acá a la profesora Yugreide Serero como secretaria de educación universitaria profe Yugreide le estamos entregando a los jóvenes le estamos entregando a los muchachos de la patria le estamos entregando a la juventud le vamos a entregar bueno y gracias presidente que es mucho nuestro presidente que también gracias a las orientaciones que dio a través de nuestra ministra Yelixia Santaella y de nuestro gobernador hoy logramos ingresar y logramos registrar el 100% en el estado falcón de los 13.450 estudiantes gracias a la conectividad de internet que por nuestro presidente Nicolás Maduro nosotros hemos conectado nuestros liceos y nuestras escuelas y hoy a través del CEBI del FUNDABI de la Fundación para la Ciencia y la Fundación y FUNDABI estamos pues contamos contamos pudimos contar con todo ese registro y que en todo el territorio falcóniano nosotros estamos ya registrando a nuestros estudiantes así que esta es una gran fiesta electoral esta es una gran fiesta donde todos los niños y los niños se registran en nuestras universidades ¡Viva la patria! Muy bien felicitaciones yo justamente la rectora Cerero me había quitado la palabra de la boca porque yo le iba a preguntar cuáles son esas carreras que responden a los ocho motores económicos de la agenda económica bolivariana y ella lo señaló muy bien esenciales carreras priorizadas que tienen que ver justamente con el crecimiento económico bueno felicitaciones Falcón nos vamos ahora para el estado Anzuategui para la Universidad Nacional del Turismo muy importante el turismo es un motor de desarrollo de la agenda económica bolivariana las bellezas que tiene Venezuela las grandes potencialidades en turismo ahorita tenemos muchos tiktokers haciéndose fotos en todos lados en Venezuela porque Venezuela tiene esa posibilidad turística que por donde usted pase hay un Tepuy ahí están los médicos hay una playa hay una montaña hay una selva bueno Venezuela potencia turística ahí está Carlos Sifonte rector de la Universidad Politécnica Territorial José Antonio Anzuategui adelante rector buenas tardes un saludo vicepresidente ejecutiva Delsi Rodríguez de parte del consejo estadal de gestión universitaria del estado Anzuategui todas las universidades públicas que conformamos este cuerpo colegiado le damos el saludo le damos el saludo solidario y le decimos que estamos comprometidos con darle el acceso a los 19.044 egresados del estado de Anzuategui en nuestras universidades desde acá desde el estado de Anzuategui desde la Universidad Nacional del Turismo sede del consejo nacional estadal de gestión universitaria junto con nuestras universidades presentes el día de hoy la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Rafael Chávez la Universidad Politécnica Territorial José Antonio Anzuategui la Universidad Nacional del Turismo la Universidad Bolivariana de Venezuela la Universidad Nacional de las Artes nuestra querida y apasionada Misión Sucre Productiva y también la Universidad Nacional de las Fuerzas Armadas todos juntos hermanados tratando de darle esa asignación y que cada bachiller que está agresando hoy se les garantice su cupo universitario son 56 carreras que se ofrecen en el estado de Anzuategui de esas 56 26 pertenecen a las priorizadas por el gobierno nacional que van a permitir impulsar ocho áreas estratégicas para impulsar los cinco motores que nos corresponde como el estado de Anzuategui tenga usted la seguridad de que nosotros acá cumpliremos la labor que se nos ha encomendado y también debemos entonces en este acto darle un agradecimiento a ese ministerio que con punto honor y con pasión nos entregan hoy 19.044 bachilleros el ministerio de educación universitaria que me acompaña hoy su autoridad única la doctora Mineya Molero quien también nos va a dar su opinión su participación y también su trabajo que ha hecho para que el día de hoy se cristalice este lanzamiento del sistema nacional de ingreso aquí en el estado de Anzuategui Buenas tardes vicepresidenta Adelcy Rodríguez profesora Yelix de Santaella nuestra ministra del poder popular para la educación nuestra camarada Sandra Oblitas reciban todas un saludo cariñoso revolucionario y profundamente chavista de parte de nuestro gobernador licenciado Luis José Marcano hoy estamos acá y de todo el colectivo pues que estamos acá reunidos en la sede de UNATUR la Universidad del Turismo acá en Barcelona del municipio Simón Bolívar donde este queremos darle las gracias primeramente a Dios por vivir esta experiencia una experiencia maravillosa con este lanzamiento del sistema nacional de ingreso donde podemos ver que nuestro gobierno revolucionario cumple una vez más esa política educativa pública pues de inclusión gratuidad y calidad hoy nosotros nuestros muchachos que están acá acompañándonos nuestros estudiantes los protagonistas de este evento están agradecidos por esa oportunidad que se les brinda de ser incluidos en el de ser incluidos en nuestras universidades y agradecidos pues con la Comisión Estadal de Gestión Universitaria de acá del Estado quienes conjuntamente hemos articulado ¿para qué? para garantizarle a esos 14 mil 40 19 mil 44 estudiantes que egresan en nuestro Estado de esas 341 instituciones que gradúan en media general media técnica adulto misión Rivas hoy para nosotros es un día de júbilo un día de júbilo porque estamos viendo que nos sentimos orgullosos de este gobierno quiero pasarle darle el pase el uso de la palabra adelante vicepresidenta los estaba escuchando fíjense ustedes que importante casi el 50% de la oferta de carreras que tienen allá en el Estado en Soate y son de carreras priorizadas que responden justamente a la agenda económica bolivariana pero yo quería escuchar también a Juliette León estudiante vocera de la OVE para que nos diga cómo ha sido este proceso para el sistema nacional de ingreso adelante Juliette FB quien quiere dirigirle vicepresidenta unas palabras de agradecimiento buenas tardes como le dijo hola profesora Mireia Molero mi nombre es Juliette León una de las representantes de la organización bolivariana estudiantil del Estado en Soate hoy nos encontramos acá presentes para la segunda fase del lanzamiento del plan de orientación vocacional del sistema nacional de ingreso 2022 una gran oportunidad para nosotros los estudiantes los futuros bachilleros de la República Bolivariana de Venezuela que mejor que una buena orientación para un nuevo inicio en nuestra vida por lo tanto le damos las gracias a todas las personas que hicieron posible el lanzamiento el lanzamiento de este nuevo plan de este hermoso plan de igual forma dale las gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro y a nuestra ministra del Poder Popular de la Educación de Alicia Santaella gracias gracias y gracias por esta gran oportunidad de estudio por garantizarle el cupo en las diversas universidades del país a los más de 300 mil estudiantes a los más de 300 mil futuros bachilleros de la República por ayudarnos a impulsarnos e impulsar a nuestra nación con la escogencia de carreras universitarias que eleven el potencial de nuestra hermosa Venezuela gracias a ustedes a los bachilleros de nuestra patria que solamente se les está garantizando el derecho un derecho de ustedes y es nuestro deber garantizar ese derecho bueno estamos conectados además quería saludar a los rectores rectoras que nos acompañan el día de hoy los viceministros viceministras estamos conectados con todos los estados del país allí están representantes del Ministerio de Educación Universitaria del Ministerio de Educación Básica saludo a todos los estados en este gran lanzamiento del sistema de ingreso nacional para la educación universitaria un paso estratégico que da Venezuela para su desarrollo y para seguir consolidando y para seguir consolidando el camino del crecimiento económico y de la felicidad común de la felicidad social felicitaciones a todos los bachilleres que tienen su futuro garantizado gracias al presidente Nicolás Maduro bueno por esta perspectiva de la coordinación del engranaje que debe tener la necesidad de nuestra patria con estas carreras que inician hoy nuevo camino los estudiantes yo le decía que la etapa de la universidad es una etapa que no se olvida nunca y que siempre estamos extrañando cada día cuando la dejamos así que felicitaciones a todos y a todas por este paso estratégico de fortalecimiento y de garantía de soberanía de independencia y de crecimiento de Venezuela muchísimas gracias para todos y de crecimiento 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 ¡Gracias! ¡Gracias!